¿Qué tal? Soy Ángel Patiño y salí a la plaza principal a preguntarle a todos los comerciantes cómo han sentido el arranque de este calor, sobre todo si han aumentado, han disminuido las ventas y qué esperan para esta próxima Semana Santa. ¿Cómo has visto las ventas en esta temporada de calor? Apenas vamos empezando, pero gracias a Dios ahí vamos poquito a poquito. Pues apenas empiezan, digo el calorcito, ¿verdad? Entonces empieza la temporada para nosotros, que nos dedicamos a vender cosas frías. Pues ahorita están tranquilos, normalmente suben en esta temporada, pero ahorita sí están muy tranquilos. Pues ahorita vamos empezando la temporada y hay poca venta. Ahorita hay poca venta, ya enseguida pues esperemos mejor. ¿Han visto un aumento en estos últimos días y esto que se viene en la palestina? Sí, 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 ahí vamos ahí, lento, pero ahí vamos. La verdad sí ha aumentado más que el año pasado, porque los calores sí se han visto más fuertes que los del año pasado. Pues ahorita, en cuestión de raspados, se van por lo más agrio, que es lo que es limón, tamarindo, se van por el mango. Cuando hace menos calor les gusta lo dulce, así como el arroz, la vainilla. Aquí tenemos aguas frescas, frappés y agua nieve, las aguas frescas. ¿De qué sabor? Tenemos café helado, fresas, la de mango con leche, limón, piña, tenemos variedad. ¿A qué más se les vende? ¿Cuál sería? La de café helado. Los diablitos, como traen limón, les refresca más y les ayuda más para la hidratación. El agua, la de horchata y ahorita estamos metiendo lo que es mango. Ya una temporadita más, que se viene la temporada de ciruela, empezamos a meter la agua de ciruela. ¿Y de fruta? ¿Qué es lo que más se les da? De fruta, pues es variado. La fruta sí, gracias a Dios, es parejo todo. ¿Ustedes como comerciantes cambian de producto según la temporada? Sí, trabajamos con frutas de temporada, pero siempre como que el cliente, ya saben por decir que el café helado aquí lo encuentran y el agua de fresa, que son las más fuertes, se puede decir. No, todo el año es lo mismo, para nosotros todo el año es lo mismo. Pues yo como por ejemplo ahorita mis raspados, en tiempo de frío vendo palomitas, cueritos, frituras. Y bendito Dios. Sí, según la temporada, en la temporada de calor están los raspados, en temporada de frío cambiamos a elotes asados, otro elote, cualquiera de ellos. ¿La invitación a la gente a refrescarse en estos? Sí, claro, que vengan a consumir, estamos aquí en la plaza principal y procuramos darles un buen servicio. Ah, pues sí, que vengan todos, cómo no, que vengan todos, consuman mis raspados, que prueben los raspados, el brutus. Bueno, pues los esperamos aquí en la esquina de calle Colón con Morelos, es Aguas Frescas Don David, él ya no está, los atendemos mi hermano y yo, es Marco y Ana. Ah, claro, que se vengan a refrescar una raspita, cuando nos gusten aquí visitar, estamos todos los días de 11 de la mañana a 9 de la noche, igual con cualquiera de mis compañeros. Nosotros estamos como yukis y raspados el pollo, aquí en la esquina del armario frente a la farmacia San Ángel. Y bueno, pues esas fueron las respuestas de todos los comerciantes, para Noticieros Cable RV, Ángel Patiño.